Buscas en la calle Algo con que llenar El hueco que he dejado en tu soledad Yo tendría que enseñarte a luchar Pero he decidido que Seas un tonto más Tómeme y por dentro te voy a devorar Eres tan pequeño y tan animal Yo no soy cualquiera Ni como las demás Mi bola de fuego es un huracán Tal vez te mate Ey nene, eres mi juguete Ey nene, eres mi juguete Ey nene, tú me perteneces Ey nene, eres mi juguete Tengo el fuego que te salvará Podría hacerte daño, podrías despertar De alto no es un sitio, es un estado mental Podría hacer contigo un hombre de verdad Pero tú eres mío Pero tú eres mío y yo soy tu mamá Ey nene, eres mi juguete Ey nene, eres mi juguete Ey nene, tú me perteneces Ey nene, eres mi juguete Te aguda el fuego que te salvará Ey nene, eres mi juguete Ey nene, eres mi juguete Ey nene, tú me perteneces Ey nene, eres mi juguete Tengo el fuego que te salvará Ey nene, eres mi juguete Ey nene, eres mi juguete Ey nene, tú me perteneces Ey nene, eres mi juguete Tengo el fuego que te salvará ¡Suscríbete al canal!